Hoy vamos a crear niebla en Eevee. ¡Vamos a verlo! Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer niebla en Eevee. La hicimos hace tiempo en Cycles y ya era hora de hacer este tema en Eevee. ¿Por qué en Eevee? Bueno, pues estamos trabajando mucho últimamente en el motor gráfico Eevee, en muchos trabajitos, ya que es más liviano y más rápido. Y vimos que la niebla en Cycles era algo que podía llevar muchísimas horas en renderizar un vídeo y, por supuesto, muchos minutos en renderizar solamente un frame. Bien, entonces, bueno, sí es cierto que el acabado de Cycles es muy bueno, pero vamos a intentar buscar un punto intermedio usando Eevee. Este tutorial será muy rapidito, hoy sí que sí, será un tutorial muy rapidito y muy fácil. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos creciendo y lleguemos más lejos. Bien, tengo esta pantalla aquí, ya habréis visto un poquito de... si no os lo pongo de nuevo, os pondré esta escena que he hecho, una escena muy simple, donde ponemos esta especie de túnel con unas luces y vemos esta niebla. Vamos, volvemos aquí a Blender y tengo aquí esto. Esta sería la escena. Si le doy a Apply, esta es la escena sin niebla, sin ningún tipo de niebla, prácticamente sin efectos ni nada. Hemos usado el mismo suelo. Aquí lo estáis viendo. Esperad un momentito para que lo veáis mejor. Veis este suelo que tenemos aquí, de barro y tal. Esto lo aprendimos a hacer en un tutorial que hicimos hace poco. Lo dejaré por aquí arriba para que, para el que no lo conozca, pues lo pueda también volver a ver. Y lo dicho, esto sería la animación. Se mete por el túnel. Bueno, le voy a dar a Apply. Esta es la cámara que he puesto para que veamos esto. Y vemos que, pues nada, no tiene niebla. Así sería la imagen tomada normalmente. Bien, pues este tutorial va a terminar casi en muy poquito tiempo. No, hombre, va a durar muy poquito, pero vamos a un poco probar todo el tema. Bien, lo primero que debemos hacer es subir esto un poquito, solamente un poco, para abrir, bueno, este o cualquier otra de estas ventanas. Yo tengo esta por aquí abierta, pero la voy a cerrar. A ver que lo estoy liando. Ahí va. La voy a cerrar. Y le damos aquí, si tenéis el Timeline, pues le damos por aquí. Bueno, primero vamos a poner en el Timeline una parte de esta parte, para que lo veamos más clarito. Y bien, le damos aquí, a este botoncito por aquí, y vamos a buscar, en este caso, el Sade Editor. En el Sade Editor, bueno, os aparecerá, supongo que, Object, por si tendréis el tema de las texturas aquí y tal, bueno, lo que habéis puesto por aquí. En el material que tengáis puesto en vuestra escena y que tengáis seleccionado en este momento, por ejemplo, yo tengo seleccionado esto. O bien si seleccionáis el suelo, o lo que tengáis seleccionado bien. Bueno, pues tendríamos que, donde dice Object, vamos a pulsar y le vamos a dar a World. Cuando le damos a World, lo que vamos a hacer es modificar los nodos de la escena en el mundo. Digamos esta opción que tenemos aquí. ¿Veis? Tenemos el negro igual que aquí, y la potencia de intensidad que tiene el negro. Esta sería la base. Aquí podemos, como sabéis, añadir HDRI, etc. Podemos añadir muchas historias. Pero lo que vamos a hacer es añadirle la niebla. Es muy fácil. La niebla es volumétrica, con lo cual, vamos a acercar un poquito, le damos a Shift A, y le damos a, escribimos Volume, aquí está, y buscamos Volume Scacer, que es prácticamente igual que cuando hicimos el tutorial de la niebla en Cycles. Le damos por aquí y lo ponemos aquí, de este punto. Bien, pues ahora vamos de Volumen a Volumen. Y listo. Se os pondrá por defecto la pantalla en negro. Esto es porque la densidad de la niebla es altísima. En este caso, vamos a acercar un poquito, y aquí, y vemos la intensidad que está a 1. Vamos a ponerla a 0, importante, ese puntito, 0, 1. Y damos a Intro. ¿Veis? Ya tenemos ya una niebla aquí, bastante interesante en nuestra escena. Ahora tendréis que jugar vosotros con la intensidad de la niebla. En este caso yo he puesto 0,01, pero por ejemplo, con 3, creo que es como hice yo el vídeo, ahí lo veis, se ve un poquito mejor. Voy a quitar esto para que lo veáis un pelín mejor, todo. Ahí está, ¿veis? Queda bastante, bastante mejor. Esto lo está haciendo ahora mismo Blender a tiempo real, y si hiciéramos esto en Cycles, pues explotaría el ordenador. También está claro que no lo hace Eevee igual que Cycles, pero bueno, nos puede valer para algunos trabajos. Yo esto lo he estudiado ahora un poquito, porque lo necesito para un trabajo que estoy realizando, y hacerlo en Cycles iba a tardar una locura de tiempo, aún incluyéndole el reductor de ruido. Así que bueno, pues yo creo que era una forma interesante de hacer la niebla. Vamos de nuevo aquí para ver algún puntito más interesante, aquí en Side Editor. Otro punto interesante es el anisotropia que tiene aquí, que lo podemos bien subir, vemos si crea este efecto, y podemos jugar con uno y otro, por ejemplo, con uno y otro aquí. Por ejemplo, ¿veis? La niebla se ha vuelto mucho más espesa. Esto es digamos el espesor de la niebla, pero si le damos ya muy alto ya, ¿veis? Empieza ya a tirarlo todo por tierra. Entonces tendríamos que ir probando con uno y con otro, ¿veis? Ya buscando qué es lo que necesitáis en vuestro tutorial, en vuestro tutorial, perdón, en vuestro acabado. Bueno, a ver, yo creo que con tres es como lo tenía yo, y vamos a darle a intro. Bueno, vamos al timeline para verlo bien. Volvemos aquí. Anisotropia tiende a acercar la niebla, digamos el bloom que genera este la niebla, lo tiende a hacerlo tarde. Vale, no sé si probando aquí, activando bloom antes, no sé si podríamos... No, no es el efecto que quería, pero bueno. Ya lo digo, lo que he dicho, ya es cuestión de ir probando vosotros en la configuración, pero básicamente pues la configuración sería esta. Os lo dejo de nuevo en pantalla y listo. Aquí está, 6 de editor, le damos a world, volumen skater y densidad. No olvidaros, 0,0, 0,0. Y ahora el número que queráis para que sea la niebla interesante. Y el anisotropia, pues eso, digamos de la mitad hacia adelante, aquí 0,4, 0,3, ya como queréis hacerlo. Bien, pues este ha sido el tutorial de hoy. Muy rapidito, una cosita muy rapidita. Pero bueno, también es bueno hacer este tipo de tutoriales porque no hay que enredarse mucho. No me voy a enredar más en dos puntitos. Pero bueno, es interesante enseñaros todo el proceso, que no tiene mucha historia, y el acabado final. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos creciendo juntos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por ayudarme a crecer de esta manera tan interesante que está subiendo tanto el canal últimamente. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.